Lo nuestro comenzó beso por beso y en el proceso sucedió lo inevitable Aperrado de tus labios ajenos, yo no sabía que el veneno era tan buen Y de repente el sabor de lo prohibir, no me he sentido cuando estoy contigo Él no sabe el punto de mí de tu ser, como conozco cada esquina de tu piel Dile que tu alma soy el dueño Y él no valoró tu corazón y fue mi veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo y sabemos bien que eres a él Porque en las noches te escapas de tu casa en mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los más No, 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 no Lo nuestro fue peligro el principio El piso insaciable del pecado Y cayendo de la mano el precipicio Dos infieles enamorados Un amor y un susto ciego y mudo Y un amor que te desnuda el corazón Tú y yo convertidos en uno Escondidos en la sombra de pasión Dile que tu alma soy el dueño Y él no valoró tu corazón y fue veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas Oh, tu cuerpo está conmigo y sabemos bien que eres a él Porque en las noches te escapas de tu casa en mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los mata No, 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 no No, 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 no Gracias.